Buenas tardes jóvenes gusto en saludarles hoy vamos a comenzar nuestra sexta semana de trabajo vamos a iniciar con el objetivo 3.2 que tiene como tema causas y factores que motivaron la caída de la primera república pero antes tenemos que conocer en qué consistió la primera república los acontecimientos se sucedían rápidamente una nueva época de nuestro de nuestra historia estaba por nacer las discusiones se realizaban entre varias opciones fundamentales de un lado apoyar al rey cautivo y aceptar las nuevas autoridades impuestas en españa del otro la separación definitiva del reino y comenzar un nuevo tipo de gobierno el republicano en 1810 el capitán general vicente de emparan bajo la acusación de ser parcial con el gobierno francés fue llevado al cabildo de caracas para una consulta el pueblo que circundaba la plaza mayor comenzó a reunirse a las puertas del consejo municipal en parán en alocución a la ciudadanía decidió no seguir en el gobierno un grupo de mantuanos solicitaba la creación de una junta que decidiera los destinos de las provincias que no estuviera dirigida desde españa avanzado 1811 las tensiones se hicieron más fuertes los hombres que exigían la separación definitiva de españa convencieron a la mayoría de los representantes de las provincias y decidieron crear un nuevo gobierno como primer acto promulgaron la primera constitución de venezuela había nacido la primera república la corona española reaccionó enviando al capitán domingo de monteverde a perseguir a los alzados dirigidos por el general francisco de miranda la situación se tornó compleja el pueblo no apoyó resueltamente las acciones finalmente miranda se entregó en san mateo y así terminó la sublevación la primera república había perecido vendrían otras esta semana te corresponde elaborar un ensayo correspondiente al tema que acabamos de estudiar donde vas a exaltar cuáles fueron los principales acontecimientos ocurridos durante 1810 a 1812 a 1812 cuál fue la reacción de las autoridades españolas ante tales acontecimientos y por último qué papel desempeñó miranda en la fundación de la república puedes elaborar tu ensayo en hojas blancas recuerda cuidar la ortografía la letra y me lo vas a enviar el próximo 18 de mayo antes de las 6 de la tarde un gusto trabajar para ustedes que tengan una excelente semana hasta pronto y y y y y y y